Viernes en la tarde, la hora perfecta para un paseo. Botellas y periódicos al sótano. Pero algunas cosas iban al centro de reciclaje. Jorge, creo que necesitas una mano. O tal vez otro pie. Creo que tú y yo vamos al mismo lugar. Tengo que ir por un paquete para Betsy. El centro de reciclaje está al lado. Pon todo en su carreta. Yo te llevaré. Será más fácil cuando vayamos de bajada. ¡Ah! ¡Oh! 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 Por ella. ¿Viste? Se fue hasta abajo. Si quisiera, creo que podría hacerla rodar desde aquí al otro lado del parque, Jorge. Tal vez hasta podríamos establecer una marca. ¡Oye! No es mala idea. ¿Lo intentamos? ¡Está tomando velocidad, Z! ¡Se ha ido! ¡Corre! ¡Hay que alcanzarla! ¡Tú ve por allá! ¡Apú! 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 ¡Lo tengo! ¡Ja! ¿Dónde podré estar? ¡Se hace tarde! ¡Ya no tardan en cerrar la paquetería! ¡Vamos! ¡Luego buscaremos la rueda! ¡Patea! ¡Patea! No está tan mal. Solo hay que mantener... ¡Patea! El peso en las ruedas de atrás y... ¡Patea! Y no dejar que la otra rueda se zafe. Llegaremos en... ¡Oye! ¡Ya llegamos! ¡Nos sobró tiempo! ¡Se acabaron los problemas! ¡Ah! Esto sí será un problema. ¡Buena idea, Jorge! Llevemos tus cosas al centro de reciclaje. Así tendremos espacio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!